Tengo tu nariz Cuidado, tiene una nariz Tienes que ayudarme, mi corbata es malvada y quiere matarme Por favor, no me hagas daño Hola, Farquímetro Hola Oye amigo, mira, acércate, huele mi flor Hola amigo, oye, ¿qué demonios te pasa? ¡Súbil nivel! ¡Que alguien me ayude, me están robando! ¡Yo te salvaré! ¡Poderes de árbol, actívense! ¡Muere patata! ¡Nooo! ¡Mmm, ñam, ñam! ¡Ay, pero qué hiciste! ¡Ay, tengo esposa e hijos! ¡No! ¡El dolor es insoportable! ¡No, qué he hecho! ¡Ay, dile a mis hijos que los amo! ¡Platic! ¡Aaah! ¡No! ¡Noooo! ¡Noooo! ¿Sabes quién es gay? ¡Tú! ¡Ay, por favor! ¡Vamos por favor! No, nada más... ¡Gracias! Gracias por ver el video.